Pues claro, si Sánchez le apetece modificar la ley concursal para que esta señora alcance la máxima categoría en lo que la carrera fiscal representa, pues adelante con los faroles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la forma que estamos haciendo y colando los chanchullos durante los últimos tres o cuatro años en el Congreso de los Diputados. ¿No? Mediante reformas de leyes, mediante chanchullos y mediante triquiñuelas. Esto es una triquiñuela. Nada más que tenemos que ver cómo ha actuado y cómo ha respondido la propia otra parte del gobierno, el Pablo Echenique, viniendo a decir que es una cacicada. O el mismo Gabriel Rufián, ¿no? Ya no digo los partidos del centro derecha y la derecha, ¿no? Criticando esta nueva tomadura de pelo del Partido Socialista. Pero lo más grave no es la modificación de la ley concursal, que sí que lo es. Lo más grave es que la señora ministra de Justicia diga que a Dolores Delgado, precisamente a Dolores Delgado, que no tenía que estar ocupando la Fiscalía General del Estado por el puesto anterior que ocupó de ministra de Justicia... Y diputada. Y diputada, y además socialista, pertenece a un gobierno socialista en este caso, buscaron una salida digna. La salida digna para esta señora probablemente debería estar casi en soto del real, si se llevan a cabo las investigaciones sobre todo lo que está ocultando y tapando. Y lo último que se me ocurre es lo del bueno del fiscal Estampa, que en un principio, ¿vale? Entró por vereda y casi hacía caso de la propia Delgado, hasta que se ha dado cuenta que Delgado le estaba haciendo la cama para que no investigara a su propia pareja, ¿no? A Baltasar Garzón, ¿no? Yo creo que a este tipo de cosas hay que ponerle coto. Y lo que decía la ministra sobre el Greco es todo lo contrario. Y dice, no, es que desde Bruselas nos dejan que hagamos esto, que no es ilegal o no va contra ley alguna. Al revés, desde Bruselas lo que...